Hola amigos de youtube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy estamos de regreso con el grupo de estrategia por turnos AFK Master En esta oportunidad para hablar un poco, hacer un pequeño tutorial, digamos, del tema de los aeones Básicamente como mejorar a los aeones ¿Qué son los aeones? Son estas mascotas que tenemos disponibles en el juego O sea, no son mascotas, son unos acompañantes más bien Difícilmente podríamos decir que esta criatura podría ser una mascota Son acompañantes más bien que van a involucrarse en algunos combates La mayoría del modo de juego, si no en todos, no estoy seguro Y nos van a ayudar bastante atacando a los rivales Ya por lo tanto son una importante ayuda para ir avanzando en los distintos modos de juego ¿Ya? Como ven aquí tenemos tres aeones para reclutar Este Buntai, que es el que tengo yo mejor desarrollado En nivel 34, tenemos a Surtur, que es este león como medio toro, medio león Tiene unos callos, etcétera Y tenemos a Kyuubi Basado en la mitología china o japonesa El 9 cola, el famoso 9 cola Que aparece en algunos animes también, como Naruto por ejemplo Aquí tiene su propia versión en este juego Y es un aeón ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para conseguir a estos aeones? Bastante simple Necesitamos, yo ya conseguí a estos dos Necesitamos diamantes Nos pide mil diamantes por activarlos al personaje ¿Ya? El aeón es específicamente Una vez que tenemos reclutado ya al personaje Que no gastamos los mil diamantes Tenemos dos maneras de mejorar al personaje Una es las habilidades Y la otra es el nivel del personaje Yo tengo a este nivel 34 Y a este nivel 1 solamente Vamos a aprovechar de subir a este Ya que no lo hemos subido Tenemos que entrar acá donde dice INCREASE Y aquí tenemos que ir llenando estos cuadrados Una vez que completamos todo esto Lo va a subir el nivel Para eso necesitamos los siguientes materiales Necesitamos oro Moneda del juego La podemos conseguir relativamente fácil En la mayoría de los modos Y necesitamos de estos artículos Que son como una botellita azul o morada Algo así Para subirlos Yo en este minuto tengo ahí Vamos a subir Ahí lo subo a nivel 2 Nivel 3 4 5 6 Como ven cada vez que subo Va aumentando el daño que hace el ION El ataque también del grupo No solamente el daño que hace por el ataque Sino que refuerza las estadísticas del grupo Y los puntos de vida también del equipo completo Que vamos a estar utilizando en un combate específicamente Ya nivel 7 Nivel 8 Nivel 9 Nivel 10 Y aquí hay que Pasando al nivel 10 Para poder subir del nivel 10 hacia arriba Tenemos que Hacer este quiebre que dice Keep Rep Pero para eso necesitamos más de esta Y me quedé corto en este minuto Estas pociones Así que Vamos a explicar un poco Cómo conseguirla Ya bueno La manera principal de conseguir esta En realidad es Tenemos Al menos dos opciones Una importante es En el modo campaña Recordemos que En AFK más C Tenemos Además de los Premios que vamos consiguiendo Cuando estamos jugando Participando en distintos modos de juego Las veces que estemos desconectados del juego Este va a seguir Participando por decirlo así Dentro de combate Y reconectando premios Una vez que nos volvemos a conectar Apretamos acá Donde dice trofeo Y nos va a dar los premios Del lapso de tiempo Que hemos estado desconectados Por ejemplo Aquí me dio Distintas piezas de equipo Y básicamente eso Y aquí me dio de esta Ya esta A esta quería llegar También de estas pociones Eso sí que me dio Una solamente Bastante Bastante malo la cantidad Ya Una de estas Que son para subirle el nivel Y estas también Son para mejorar A los Iones Vamos a verlo luego Entonces La campaña Aprovecho de subir de nivel La campaña Es una manera de conseguir Estas pociones Para subir el nivel De los Iones Y la otra manera Importante Es Jugando En un modo específico Para el desarrollo De los Iones Que es este Que está acá Justamente Bueno, tenemos este Y tenemos también Este que está acá Me parece que también Da las opciones Claro, acá Este es el modo Academy Y acá podemos conseguir También como dice Ven aquí Dice Es jugando Una tropea 45 De estas Pociones Ya más de estos materiales Para el desarrollo De los personajes Eso sí que tenemos Que enfrentarnos acá Vamos a participar en una Vamos a colocar un equipo Más fuerte Para no correr el riesgo De perder Vamos a ir con todo Lo que tengamos Chaquemos a este Colocamos a Ah, pero aquí no tengo La posibilidad De elegirlo A todo Está limitada Me faltan algunos personajes Me falta Frankenstein Acá Me falta también El El calvo Que se parece a Kratos No me acuerdo Como se llama en el juego Ese calvo musculado Vamos a tener que poner Vamos a tener que ir Más o menos Con lo que teníamos Solamente ¿Dónde quedó él? Ay, no me deja Ahora El druida No me lo deja O sea, acá está El druida Y vamos a ir con El rey mono Vamos a ir con Ser de la mitología China Del oriente De esa zona Y con el lion Por supuesto Para que nos ayude Vamos a ver si podemos Ganar Estos combates A veces son un poco difícil No debería No debería No poder ganarle Si está en nivel 110 Me parece que sí Nos va a ganar Le quitó muchísimo El equipo Con un puro ataque Sería nomás No vamos a poder Pasar de aquí Bueno Nos dio De lo nuestro Este Este rival La cosa es que Si ganamos Esta batalla Ya Esa era la condición Podíamos conseguir De estas Pociones Y con estas Mejorábamos Como vimos El nivel del personaje Ya lo habíamos mejorado Hasta nivel 10 Al llegar a 10 Tenemos que impide Una cantidad De posiciones Más De estas mismas Para hacer el quiebre Y poder Pasar a subir De 10 Hacia arriba Ya Eso sí Que como ven Mi poder De equipo Era de 202 Algo por ahí Y me parece Que ya había derrotado Una BAS El segundo rival Ya es bastante Duro Ya Después tenemos Hay otra opción Más Que es la meteora Y en la meteora Por ejemplo Acá Estos son los premios Que nos dropea Por participar Esto es nivel 2 Y nos estaría dando 18 de estas piezas Ya esta no es tan difícil Vamos a participar acá Estos personajes Que tienen que estar Cuando no me dejaba Usarlos Solamente Delimita además El El modo de juego Que vimos anteriormente Por eso es que Mi poder tampoco Llegó a 308 No sé si en 308 En todo caso Le habría ganado Pero bueno Aquí sí vamos Con el mejor equipo Que tenemos Y me parece Que este no es tan difícil Porque además Está en nivel 2 El nivel más alto Es más difícil Ya Es solamente Para ver Que al final Del combate Nos debería Dropear Esos materiales Para mejorar El nivel De los aeones A ver si aprovechamos De ver El ataque Del aeón Que tenemos Dispuesto En este minuto Para participar En el combate Me parece Que no va a ser necesario Ya ganamos Entonces Y Y No me dio El premio Bueno Bueno En teoría Me puede dropear Esto No es que me lo vaya A dropear De hecho No me lo dropeo Así de sencillo Vamos a participar De nuevo A ver si ahora No dropea Como igual No se está No se demora Tanto Los combates Son relativamente Cortos Bueno Como sabemos Este juego Es más bien Divo automático Nuestra función Es más bien Disponer Y desarrollar A los personajes Colocarle equipo Aumentarle el nivel Todo eso Y saber Distribuirlos bien Ya la verdad Es que Es bastante sencillo En este caso A ver si ahora No dropea El famoso O no dropea Bueno No se por qué No me está dropeando No puede ser Tanto la mala suerte Será por el nivel A ver el nivel 3 Algunos personajes Atacan Principalmente La línea De delante Algunos en la línea De atrás Otro en el equipo Completo Adelante Obviamente Lo mejor Es colocar A los más Resistentes Al daño Obviamente Ahí Ataca Y hace un daño Bastante significativo Bastante importante Obviamente Mientras más Desarrollado Este el nivel Y las habilidades Del personaje Más daño Va a provocarle A los niveles Y hasta acá De nuevo Y ahí ganamos A ver Que nos da No No sé No me quiere Darme Así de simple No me quiere Darme El material Bueno La cosa Es que Tenemos Esas tres opciones Para conseguir Esas pociones Puede ser En la campaña Puede ser En Acá En esta academia Pero aquí Es bastante difícil Sobre todo Cuando ya subimos Al nivel 2 Como dice acá Estoy en nivel 2 En el nivel 1 Es fácil Más bien fácil Conseguirlo Pero en 2 Es bastante difícil Y en Meteora También En teoría Deberíamos poder Conseguirlo Acá nos dice Lo que nos puede Deuropear Pero No sé No sé Si estoy con la mala suerte O qué cosa Ya en las tiendas No sé si en las tiendas Podemos conseguir En alguna Veamos Echame un vistazo Acá por lo menos No En la Will Store No En la Wii Shop No En el Altar Shop En el Altar Shop Tampoco No tenemos Muchas opciones En realidad Tenemos que jugar Para conseguir el material Acá sí Acá podemos conseguir Eso sí que Esta tienda Es bastante cara Se pide 3.000 Para conseguir 20 Esta es la del modo cruzado Y Acá Acá no Y acá Acá también Acá también Necesitamos estos cristales Que los conseguimos Principalmente Realizando todas las tareas Que tenemos Para hacer Diariamente Cuando las completamos Todas Me parece que son 8 las que nos piden Nos da Me parece que 5 de estas Con esas Podríamos comprar 10 de este material Igual no estaría mal Porque en realidad Vemos que Al parecer Las tasas de dropeo Son un poco bajas Ya Entonces Tenemos la tienda De la Cruzada Shop Y estas dos Tiendas de Cruzada Ahora No son igual Para conseguir el premio Esto se consigue Haciendo tareas diarias Y esto se consigue Jugando en esta Campaña que está acá Cruzada Ya Aquí se van Derrotando a distintos Rivales Se abre Cada cierto periodo De tiempo Ahora faltan 7 horas Para que se abra Y vamos a ir Consiguiendo premio En la medida Que vayamos avanzando Ya No sé si el modo Torre Quizás también pueda dar Pero esos son Los modos principales Y ese es el material Que necesitamos Para conseguir Mejorar el nivel De la Ion Ahora lo otro Es mejorar Estos que están acá Que son las habilidades Ya Tengo yo Estas habilidades Subidas a nivel 4 2 y 2 Estas otras dos No las he desbloqueado Porque para esto Tengo que subir El nivel Primero Ya Tengo que llegar A nivel 5 Y actualmente Estoy en el nivel 4 Me falta Material para Seguir subiendo Me falta De estos De estos Que estábamos viendo Recién Como se conseguía Ya Entonces Van relacionadas A las dos En la medida Que se va mejorando El nivel Se pueden ir Desbloqueando habilidades Y una vez que las desbloqueamos Necesitamos mejorarlas Y para eso Lo que necesitamos Es Principalmente Acá era Aparece la habilidad Si Estas son las habilidades Acá necesitamos De estas Ya Eso si que las tengo Todas bloqueadas No puedo mejorar Ninguna En este caso Porque Porque no He avanzado En el nivel Del Lion Y no voy a poder Avanzar Tampoco más Porque Me faltan De estas piezas Ya Entonces Lo que les decía Necesitamos Mejorar el nivel Para Mejorar Las habilidades Ya Vamos Con el otro Personaje A ver si acá Que ya le tengo Subido un poco El nivel Podemos mejorar Alguna habilidad Acá si podríamos Tengo estas dos habilidades Que están en nivel 2 Y necesitamos Estos materiales Ya que son estos Como cubos Más oro Aquí podría Vamos a subir Esta Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Vamos a subir Esta también Nivel 3 Como ven Cada vez que sube Una habilidad Ataca Mejora La estadística De Taki La vida Del De Lion Y Akurashi No se quien lo quiere Exactamente No se si es precisión O algo así Pero es otra Estadística Importante Vamos a dejarlo Ahí entonces En nivel 5 Estas otras dos No las puedo mejorar Porque me van a pedir Un nivel más alto Del personaje Del Lion Que sea Y para eso Tengo que mejorar El nivel Y me faltan Materiales Ahora mismo Ya Ahora ¿Dónde podemos Conseguir esto? Básicamente Es lo mismo Que conseguir El material Para mejorar El nivel En la campaña Y en los mismos Modos de juego Que mencionamos Anteriormente Acá en Academia No Acá en Academia No En Academia No Acá se restringe A un modo En Meteora Sí En Meteora Sí Acá tenemos Que En teoría Nos podría dar Este material A ver si nos da De una buena vez Igual que Nos había En teoría Nos podía dar Material Para mejorar El nivel Del Lion Y nos podría dar Para mejorar Las habilidades Lo que sí Me está pareciendo Que es Bastante difícil Consiguilo La tasa de europeo Parece ser Bastante baja Tampoco Me da Bueno No hay nada No quiere Nada La suerte De día Conmigo La cosa Es que También podemos Conseguir Esos materiales Para mejorar Las habilidades En Meteora En la campaña Y en las tiendas Me parece que era Exactamente igual Tienda de la cruzada Ahí está Por 2.500 Por 2.500 monedas Eso sí Cuesta Bastante conseguir Estas monedas Ahora si estamos Jugando muy activamente Todos los días Y tenemos un nivel Relativamente bueno Podríamos conseguir Diariamente Aproximadamente Esta cantidad De monedas Y acá Lo mismo Con una En este caso Esta no Y de una sola Nos va a dar 5 cubos Para mejorar Las habilidades Del Aeon Y eso Básicamente La verdad Es que Es un tutorial Relativamente corto No hay demasiado Más que decir Eso es lo que Es mejorable De los Aeon Ahora Si eso sí Ha a tener muy en cuenta Son muy muy Importantes Los combates Jugan Dependiendo Evidentemente De cuanto sea El nivel Pueden jugar Un rol Muy significativo En el juego Ya Bueno Vamos a dejar El video Hasta acá Y nos estaríamos Viendo En otra ocasión Con más Eficial Baster Que estén bien